En horas de la noche de este domingo, una mujer vendedora de chuzos resultó herida en el barrio Paola Cuña, ubicado en la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Los hechos ocurrieron cuando hombres armados llegaron repentinamente a la zona generando caos y disparando en repetidas ocasiones contra un hombre que se encontraba en el lugar. Una de las balas terminó impactando en el cuerpo de la mujer identificada como Ludis Yolanda Dazapabón. Según los testigos presenciales, el incidente ocurrió en cuestión de segundos. La víctima fue alcanzada por un proyectil y rápidamente quienes estaban allí presentes la auxilian y posteriormente es trasladada a un centro asistencial. Hasta el momento se desconoce su estado de salud. Las autoridades locales quienes llegaron al lugar se encuentran investigando para determinar los motivos detrás de este acto de violencia y dar con los responsables. La comunidad del sector ha expresado su preocupación y consternación por lo sucedido, exigiendo a las autoridades mayor seguridad y acciones concretas para evitar este tipo de situaciones.